¿Qué es el presidente de los Estados Unidos? En un comunicado publicado esta mañana, el presidente Obama le pidió a esta entidad que cree nuevas normas para la reglamentación del uso de Internet. Con esto, el presidente de los Estados Unidos establecía ahí varios asuntos específicos, como el hecho de que no se puede privilegiar el tráfico de uno sobre otro, que no se le puede cobrar en este caso, y específicamente a un generador de contenidos o de servicios a través de Internet, por el tráfico que genera, y específicamente se refiere, aunque obviamente no dice el nombre, a Netflix, que es una de las que estaba en el ojo del huracán, sobre todo, porque muchas operadoras de telecomunicaciones allá en la Unión Americana estaban, digamos que cerrando la llave del flujo de tráfico que genera Netflix, que tiene contenido bajo demanda, contenido audiovisual, por supuesto, películas, etc. y finalmente esto, por supuesto, podía generar una dinámica en la red en donde no habría neutralidad y parte de lo que argumentaban las compañías de tecnología como Facebook, Google, etc., que en eso estaban unificadas, es justamente que esto inhibe el crecimiento de nuevas propuestas, de nuevas historias emprendedoras, sobre todo porque una empresa como Facebook o incluso la propia Google no habría nacido si no hubiera habido neutralidad en la red, es decir, si no hubieran tenido la posibilidad de tener el mismo estatus y sobre todo atraer a cualquier número de usuarios sin tener que desembolsar, porque entonces se privilegia a los que ya son grandes y que por supuesto estarían pagando porque sus servicios lleguen más rápido. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.